Este lunes 26 de agosto vamos a celebrar un acto democrático de los estudiantes y donde va a haber elección de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de la Escuela Monseñor Abel Bazán y Bustos del Barrio El Sol de acá de la ciudad de Paraná. ¿Cuántas listas se presentan? Bueno, se ha presentado una sola lista, si bien hubo intenciones y varios que se intentaron organizar pero definitivamente no la presentaron, pero bueno, va a haber una lista y esperamos contar con el apoyo de todos los estudiantes porque, bueno, los que se han animado a conformar un desafío tan importante y además que hay una ley provincial nueva de la cual nosotros estamos haciendo cumplir en este colegio y más allá de eso, porque las necesidades de los estudiantes son muchas y las expectativas y las virtudes y la potencialidad que, bueno, se han presentado a elecciones y ojalá que pueda andar bien. Bueno, vos te candidateas a cubrir qué cargo? Presidenta del Centro de Estudiantes. ¿Cómo fue? ¿Los chicos te eligieron? ¿Vos te postulaste sola? No, yo me postulé sola. ¿Te gusta mucho la actividad con los chicos? ¿Crear cosas? ¿Planificar? Sí, más que nada, arreglar la escuela. Eso es mi meta, llegar a arreglar la escuela, a que cambien, a que se hable diferente de nuestra escuela, porque tiene un mal nombre, una mala apariencia. ¿Qué te gustaría cambiarle, por ejemplo? Y el edificio, es claro, arreglar las paredes y todas las cosas así, hablar más con los chicos, que nos entendamos todos y cambiemos el aspecto de la escuela, que nos llevemos bien todos, que haya más charlas, que haya charlas con los profesores, que haya muchas más cosas para hacer. ¿Qué dicen en tu casa? ¿Están contentos con tu postulación? Sí, más que nada mi mamá me apoya en todo esto. Ella está en el tiempo de la política, por eso a mí también me gusta.